¿Creen en el amor ustedes? Si, permanentemente Si, además vos lo has manifestado Si Bien, sigue todo Bárbaro, le mando un beso grande Mejor que nunca Muy bien, porque Vieron que hay lugares Que son Más llamadores de ese tipo de Cuestiones, ¿no es cierto? Hablábamos muchas veces de Canesa Hablamos de hace... ¿Cuántas parejas se han formado en Puente Canesa? Recientemente Hubo una carrera que involucraba un cerro Totalmente en este rubro El cerro del amor Y que Chiste va, chiste viene, decíamos que Alguien podría llegar a desaparecer O unificarse dos personas Fue lo que ocurrió en esta La aventura de Sierra, para sorpresa de muchos Tuvo un encuentro Amoroso, podemos compartirlo Y lo pisamos charlando, si quieren La ruta, siempre Recientemente En la aventura de Sierra de la Ventana Muy comentado ya En Facebook Y bueno Pero hay gente que no tiene esa oportunidad No es amante de las redes Y también Tenía Tiene ahora la oportunidad de compartirlo Un día que pintaba Romanticón De colección De su inicio Porque estaba fresco, es verdad Pero Soleado Sin viento Y la muchedumbre Que se largaba Allá Al campo A conocer Desde otro ángulo Las hermosuras De Sierra de la Ventana Entre tantos Entre tantos Casi Una cifra cercana A los 800 corredores Había alguien que tenía un plan Tenía en la media Una protuberancia Que Y claro Tenía Llevó una caja Sacó Pará Pero después van a ver La caja que saca Yo digo ¿De dónde trae una mochila A este muchacho? A ver si lo Mirá A ver si lo descubren En algunas escenas Va a aparecer ahí Bueno Ahí lo pasaron Y no se dieron cuenta Pero tiene que tener algo Tenemos que descubrir Dónde ¿Cuál es? Claro Pero ¿Y dónde lleva Lo que lleva? A ver Mirá Ahí van Ahí van ¿Dónde lleva los anillos Aquel caballero De gorro azul? Bueno De gorro Hasta ahí Y no sé Ahora por ahí aparece de vuelta Hasta ahí ella Mirá Ahí va una vez más Está seguro que lo lleva él ¿No? Y bueno Capá que se lo daba el pelado Que va con la mochila atrás Capá que lo lleva ella también No, no Ella se sorprendió ¿Cómo va a llevar ella? Ahí ya era la que la sorprendía Bueno Todo apuntaba A que algo podía pasar No sé Ella estaba romántico Con la cámara Me tiraba al piso Muy buenos planos Alguna florcita Estaba con ganas De algo diferente Y vaya que lo encontré ¿Cómo está el caramelo hace? Después de pasar Y subir con esfuerzo Ese cerro del amor Bueno Algo pasa Y allá van caminando La parejita Y después En un ratito Podés poner el sonido Original Porque compartimos Mirá Después de El ave Los pajaritos Cupido se hacía presente Más allá del viento Y las mareas Pero al lado de mi corazón Se puede decir ¿Qué? Porque eres bella Más allá del cuerpo Y las medidas Más allá de lo que a simple vista Es una gota de un acero Mejor es prometido Rolly Rubén Estamos en el cerro del amor Declarás en este momento Ante toda esta multitud de testigos Serle fiel Cuidarle Quererla Para siempre Janet Estamos en un momento Muy difícil Muy particular Estás segura Que vas a cuidarlo Y acompañarlo Todo el tiempo En este sencillo Promotivato Lo declaramos Una pareja formal Fuerte el aplauso Porque eres bella Más allá del... Bueno, eh, mirá Quiero decir que... Muy bien, Horacio Sí, sí Pero quiero decir que esa ceremonia No tiene validez contractual, eh Después que hagan lo que tengan que hacer Pero no lo den... Porque están casados, ¿no? No, no No lo den como que tienen compromisos... No No Bueno Pero realmente fue algo curioso Algo novedoso Para compartirlo con ustedes Muy bueno Francisco Primero ¿Es verdad lo desamudio? No No es verdad Abrazo grande al Chizu Y a Amelie Fuerza Acá nos pide Cachito Celaya Que cuidemos al jefe, eh Janet y Rubén Fueron los protagonistas De esa escena amorosa Que vivimos y compartimos Con ustedes En Cierra de la Ventana Gracias, chicos Nosotros nos vamos Más que esto No podemos hacer Hasta acá llegamos Robertito Garán Perdónen, perdónen Redoblamos la apuesta Mañana miércoles Estamos otra vez Aquí en Somos Deporte Chau Chau